La rabia para mí lo que hizo fue que sacó muchas cosas personales que tenía dentro de mí y lo puse en una pantalla. El abuso, la rabia estaba en contra del abuso patronal, que es lo que pasa ahora mismo en los trabajos, estaba en contra de la corrupción del gobierno, que es lo que está pasando ahora mismo. Eso siempre ha pasado aquí en Puerto Rico, estaba en contra de los prejuicios, que eso es lo más que se está peleando ahora mismo. La rabia fue un concepto que estaba adelantado su tiempo, por eso es que a lo mejor mucha gente no lo entendió, pero los que lo entendieron, que estuvieron, que lo siguieron, saben de lo que se trataba la rabia y es de muchos temas que hoy en día socialmente se habla. La rabia para mí, hubieron cosas negativas como en todo tipo de negocio, todo tipo de compañía de lucha libre, pero gracias a Dios todos los componentes tarde o temprano salieron hacia adelante porque como dicen para mí, el talento siempre sale, siempre sobresale. La rabia para mí fue lo que me hizo caer en tiempo y entender que si tú piensas en ti nada más, se dejó de esto. Tú tienes que pensar en cómo trabajar esto, hacerlo bien, de la manera correcta y la rabia para mí me enseñó a hacer esas cosas. Hasta ahora, no duró un año y todavía después de 15 años siguen hablando de ella. Hizo mucho, la rabia fue un antes y un después de la lucha libre. Y el que no le guste, te quebré con eso, porque esa es la actitud.